Yo conocí a Belinda en La Voz, en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial. Y el 27 de agosto fue el final, fueron cinco meses. Y fue una mujer que amé locamente. Oh, shit. Wow. Fue una mujer que realmente quise. Una mujer que yo, la verdad, honestamente le hubiera bajado del cielo a las estrellas. Wow. ¿Te enamoraste? Nunca había amado a una mujer tanto. Wow. Así de fácil. No tengo por qué rajarme, no tengo por qué... Ya si ella me reclama por decir lo que estoy diciendo, pues ya no la arreglo yo con ella. Yo siempre he protegido a ella, siempre la he protegido de todas las cosas. Siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy a hablar mal de ella. Y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Bueno. Wow. Bueno. ¿Qué es lo que más te enamoró de ella? El pelo rubio, cabrón. No, no, no. Es una mujer guapísima. No, 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 no. Es una pregunta... No es solo guapísima. Es una pregunta... Es una pregunta que yo creo no tiene validez. Porque pues la respuesta tú la puedes mirar. Claro. Y aparte déjame decirte una cosa. Ay, no sé, hija. Yo de verdad eso acabo de llegar de Madrid con la alegría de mi mamá y todo en el tema novios. Como que todavía prefiero no tocar el tema. Como mamá y todo, prefiero no tocar. Mi gente, muchas gracias por preocuparse por mí. Bendito Dios, está todo bien. No, mi amor, me quitas mi video. ¿Ya chale? Ya. ¿Ya mover? Amor, ¿qué estás viendo? Ay, mi amor, chismoso. Última hora. Mamá de Belinda. Por fin da la verdad a la luz y le calla el hocico a Cristian Nodal. Por favor, respeta. Tú estás enfermo y no sirves para nada. Engañaste a mi hija con otra mujer y ahora te contagiaste. México. Después de la ruptura de Belinda con Cristian Nodal, hace algunos días, México y el mundo entero se estremecieron al saber qué fue lo que pasó y qué lo llevó a engañar a Cristian Nodal a Belinda. Mucho se ha rumorado que Belinda había estafado a Cristian Nodal con más de 4 millones de dólares que necesitaba para el SAT. Pero en realidad, solamente quería 500 mil dólares, por lo que Belinda quería estafarlo. Ahora no quiere regresar el anillo de compromiso porque con él podía pagar esas deudas. La mamá de Belinda se le fue con todo y a la yugular a Cristian Nodal. Mi gente, muchas gracias por preocuparse por mí. Bendito Dios, está todo bien. No, mi amor, me quitas mi video. ¿Ya chale? Ya. ¿Ya move? Amor, ¿qué estás viendo? Ay, mi amor, chismoso. Última hora la verdad sale a la luz y difunden supuestos mensajes de Cristian Nodal con su amante engañando a Belinda. Por fin sale la verdad a la luz y la revista de alta circulación de espectáculos en México reveló que el rompimiento de Cristian Nodal con Belinda fue por los excesos, infidelidad y, por supuesto, habría engañado a Belinda a Cristian Nodal con una de sus amantes. Por fin, por fin revelada la verdad. Varios medios de comunicación no podrían creer que en realidad ya no tuvieran nada que ver Belinda y Cristian Nodal, pues hace un tiempo habían eliminado todas sus fotografías e imágenes por una publicidad. Todos pensaban que ya no andaban, pero ahora lo que es un hecho es que prácticamente Cristian Nodal lo confirmó por medio de un mensaje de Instagram. Una de sus historias había confirmado que había tronado con Belinda y que ella iba a ser la única afectada debido a que los fans pidió que se callaran porque Belinda, ella, tiene mucha que desear. Además de que Cristian mostró gran decepción por parte de Belinda.